¡Eres Sinaloa, su señor! Mientras más cabrón el morro, más perrón queda el corrido Estos versos los compuse, pisqueando yo con el niño Me contaba de su vida y los logros que ha tenido Tuvo que salir del rancho por cuestión de las envidias Ahora está en otras fronteras, tuvo que cambiar de vida Pero el talento que tiene, eso nadie se lo quita Para escuchar los corridos, del señor Ol 99 No nos alcanza la noche, por eso nos amanece Tiene muy firme la meta, que le dejó el gran jefe Y ánimo compa niño, y alístese a la plebada Pa' que se vayan pa'l cerro viejo Y ánimo compa rey, no se me agüiste mi compa No me gustan las palabras, me guio más yo por los hechos Respeto a estar más humilde, siempre y cuando sea derecho El que nace de perrón, con eso yo no me entiendo Sencillo a más no poder, señores así es el niño No voy a decir mentiras, lo que les digo confirmo Pues a mí sin conocerme, me trato como su amigo Toque el nuevo sentido